Bienvenidos a un nuevo video de ColoColoTV. ColoColo está planeando un mercado de pases ambicioso para el segundo semestre, con el objetivo principal de avanzar en la Copa Libertadores 2024. Con el cierre del primer semestre, en Macul ya han comenzado a circular nombres de posibles refuerzos para el plantel. Uno de los nombres que suena con fuerza es el de Lucas Cavallini, un delantero ganadiense de 31 años y ascendencia argentina que actualmente juega en el Club Puebla de México. Cavallini nació el 28 de diciembre de 1992 en Toronto, Canadá, y es un delantero zurdo de 1 metro 82 de altura. A pesar de su ascendencia argentina, nunca llegó a jugar por la selección de ese país. Comenzó su carrera en el fútbol uruguayo, iniciándose en las divisiones menores de nacional, donde llegó al primer equipo y luego fue cedido a varios clubes. Su primera sesión fue a Juventud en el 2012, luego jugó en el Club Atlético Fénix a partir del 2014, y tras tres temporadas se unió a Peñarol. Más tarde fue cedido al Club Puebla, que lo compró por 1.3 millones de dólares tras un semestre. Sin embargo, su traspaso más costoso fue al Vancouver World Cups, que pagó 4.5 millones de dólares por él. Sin mucho éxito en Canadá, regresó a México con los Yolos y a principio de 2024 volvió al Puebla, donde ha anotado cuatro goles en 28 partidos durante la temporada 23-24. ¿Qué opinás de la llegada de Lucas Cavallini a Colo Colo?